Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió de la madrugada, al mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, cuento y tu la que al consarjo gira entera, por eso ya te conoces donde quieras. Tu nombre ha sido un recorte que guardé, en el álbum te lo olvido, te pegué, tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos noticia proclamada, y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, ¡Córrelo papi! Un periódico de ayer, hoy es noticia que tú sabes, ya yo no quiero leer. Tu amor es un periódico de ayer, tú no serviste pa' nada papi, y al zapajón yo te eche. Tu amor es un periódico de ayer, ella camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. Tu amor es un periódico de ayer, tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.